Soy Juliana Franco, tengo 16 años y soy futbolista. Tengo la habilidad de correr muy rápido. Comencé jugando barriales, después me fui en el club una liga. Creo que metí dos goles en el primer partido. De ahí fui creciendo más y más. Fui jugando provinciales, nacionales. Y pensé que no iba a llegar lejos. Pensé que iba a estar en mi pueblo, en mi barrio, jugando ahí nomás. Pero nunca creí que iba a llegar hasta acá. Jugar en la selección y ahora en un club. Mi sueño sería llegar lejos, jugar afuera y ser una jugadora profesional. Gracias por ver el video.